Llega la Semana Santa y para muchos de nosotros el tiempo para comer torrijas. Sin embargo, este año será el más caro de la historia para comerlas. El precio medio de cocinar una torrija se ha disparado un 72% en los últimos tres años debido al alza de los precios de los alimentos. Como saben, la torrija se elabora con alimentos muy cotidianos que todos tenemos en casa como el pan, los huevos, la leche, el azúcar y el aceite. Productos cuyo precio se ha incrementado considerablemente en el último año. Destaca sobre todo el aceite de oliva, que se ha convertido en un auténtico artículo de lujo. Su precio se ha incrementado un 67% en el último año. Los huevos han registrado un crecimiento del 5%, el azúcar un incremento del 4,1%, mientras que el pan ha aumentado un 2%. Entre los ingredientes de las torrijas, solo se ha registrado un ligero descenso en el precio de la leche, con una caída del 1,1%. Así que, ya saben, este dulce típico de la Semana Santa se ha convertido este año en un capricho para muchos. Y atención porque otro de los alimentos que cada vez está más caro y que poco a poco se ha convertido en un bien de lujo es el chocolate, otra estrella de la Semana Santa. El importe medio del cacao en el mercado internacional ya cuesta un 65% más que el año pasado. Es por ello que las marcas han comenzado a actuar y se decantan por la reduflacción. Nos venden los mismos productos, con menos cacao o con menos cantidad, pero al mismo precio. Como ven, los precios de los alimentos siguen su escalada. La bajada del precio de la electricidad y del gas respecto al año pasado no ha compensado la fuerte subida en el precio de los alimentos que siguen por las nubes y los experimentamos cada día en nuestra cesta de la compra.